En 300 metros, gira a la derecha. En 400 metros, gira a la derecha en calle 159. En 300 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha en calle 159. En 500 metros, gira a la izquierda en ruta 221. Dirección Concepción. En 300 metros, gira a la izquierda. En 300 metros, gira a la derecha en calle 159. 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 ¡Vamos! 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 Gira a la derecha en calle Bonilla dirección San Juan Tres Ríos. En 1.50 km, gira a la derecha en 251 dirección de naval. ¡Vamos! 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 Aproximándome a un paso a nivel. ¡Vamos! ¡Vamos! En 300 metros, gira a la derecha. ¡Vamos! 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 Gira a la derecha en ruta 251 dirección Pulirabad. Enros compañeros. ¡Vamos! Ya está! Pueche en ruta 252 dirección. ¡Vamos! ¡Vamos! Pueche en ruta 252! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En 300 metros, sale el carril izquierdo para girar a la izquierda. Gira a la izquierda en Avenida Omega. En 300 metros, gira a la izquierda. En 300 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda en Avenida Omega. Gira a la izquierda en Avenida Omega. ¡Suscríbete!